En su primer día como presidente, Joe Biden firmó 17 órdenes ejecutivas, de las cuales seis están relacionadas con inmigración. Las órdenes revierten muchas de las iniciativas de su predecesor Donald Trump. Por ejemplo, ordenan parar los trabajos del muro fronterizo con México, levantan las restricciones a la llegada de personas de varios países musulmanes y revierten los planes para excluir del censo de 2020 a quienes viven sin permiso en el país. No podemos gastar ni un centavo más en la construcción de un muro de odio, de vergüenza, un muro racista. De hecho, nosotros estamos llamando a desmantelar el símbolo de este muro. A pesar de las repetidas promesas de Trump de que México pagaría el muro, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dice que los estadounidenses han comprometido 15 mil millones de dólares para construir más de 1.120 kilómetros de muro. No está claro cuántas millas están bajo contrato y qué sanciones tendría que pagar el gobierno por cancelarlos. Los inmigrantes que se encuentran en la frontera tienen la esperanza de poder llegar a Estados Unidos. Entre ellos está Mirna Castillo, que espera desde junio de 2019 en Ciudad Juárez. Nunca creímos quedarnos aquí en México y todavía tenemos las esperanzas, ¿verdad?, de llegar a Estados Unidos, que es nuestro sueño, de llegar allá. Y seguimos esperando a ver qué nos trae el nuevo presidente, ¿verdad? Pero tenemos las esperanzas de poder llegar y estar allá con la familia. Gracias. Anne-Marie García, Associated Press.